de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde la fórmula bueno y seguimos con más información chicos el lunes perdón el lunes por el próximo lunes toma juramentación la nueva presidenta de acrobat guanda sánchez y la ex presidenta saliente acaba de dar un nuevo paso dentro de su carrera comunicacional ahora pasó a formar parte del gobierno de la tarde emeline bardera si le escuché ayer cuando salí de aquí digo yo pero yo no cuesta voz nunca me llegó y ya de manera oficial acabo de ver de que ella es la nueva integrante del gobierno de la tarde que también tenemos otra amiga y dentro que es alvarez así que ya tú estás pero nada felicidades emeline no bien terminó el proyecto ya tiene el otro ahí a cuarte y al final eso es lo que ella quería porque se quiere dedicar a la política después de que ya todas aspiraciones un momento claro después de que no ya lo hizo ella ella volvió a la presidencia de acrobatte para mantenerse vigente porque ya ya sí sí al final nada más es un premio pero también felicitar mi amor a nuestra amiga guanda porque ahora será la nueva presidenta grandes retos asume ese reto mi vida así que vamos a apoyarla eso es así mientras tanto pito tú que te acabas de integrar ahora el al programa pues tenemos vamos a hacer conexión con nuestro amigo josé peguero porque hemos estado hablando verdad hablamos del caso del pelotero wonder franco pero también de esta lamentable situación que está pasando la provincia de san cristóbal tenemos entonces ahí la llamadita para ver más o menos él está desde allá desde allá exactamente josé me dijo que esta tarde él iba a tomar camino hacia san cristóbal y cerciorarse de primera plana y estando ahí en el lugar de los hechos porque imagínate todavía hay cuerpos que no se han encontrado pues hay 11 casi 12 personas desaparecidas de verdad que es una lamentable situación por la que está pasando la provincia de san cristóbal el presidente suspendió el discurso de mañana en plenales en cabo rojo informó que todos los las instituciones del estado se iban a trasladar a la cristóbal a darle soporte apoyarse y que todos los gastos de las víctimas se van a correr por el estado yo publiqué en mi instagram un videíto de despierta américa se hicieron como un pequeño reportaje como el día de ayer yo lo dije el trabajo de nosotros ahora en esta situación es no estar subiendo tantas noticias un ejemplo intoxicando las redes informando informando vamos a tratar de dosificar me entiende esperar las personas o las instituciones adecuadas para para informarnos vamos a ver la llamadita señal todavía pero con una llamada y tenemos una llamadita vamos a conversar con la gente hola saludo buenas tardes buenas tardes lo primero que tenemos que tener pendiente que nosotros los dominicanos como un creyente y queremos mucho en dios amén y esas personas entre todos pueden contar con el apoyo de muchas personas anoche esto no viene al caso por anoche yo vi a santiago matí en un batón a la ley que llevaba 400 raciones de comida para este tipo esto de aplaudirse y espero que se unan más personas que tengan esa fuerza de hacer en realidad ok gracias mi amor por tu aporte por tu llamada y por tomarte el tiempo con de conversar con nosotros y es verdad en este momento la provincia de san cristóbal lo que está necesitando es manos amigas de verdad que están pasando por una situación difícil y lo y las imágenes de dolor que como dice la pito pito que tú que ha estado abordando el tema de las redes sociales lo que te dije yo subí ese reportaje hito porque me llamó la atención y fue un es un reportaje como muy delicado no enseña imágenes fuertes simplemente hace un recuento de las personas desaparecidas de las personas que han fallecido fallecidas y todo eso una llamadita alo buenas tardes cómo están todos todos bien mi corazón cuéntanos que bueno yo soy de la provincia san cristóbal tengo realmente dos vecinos afectados estaba dentro comprando el esposo estaba afuera él tiene 90 por ciento de su cuerpo quemado y ya no aparece ay dios santo que muy doloroso pero una pregunta mi amor ella estaba comprando donde en la tienda todos toledo a que están en la tienda y bueno fue todo por eso soy de san cristóbal me encontré raro que dijeron una empresa de plástico correcto había escuchado nunca esto toledo y que una tienda de lo que pasa es que se habla de mencionado como que era un mercado realmente está cerca del mercado un mercado esa calle transita bastante gente y prácticamente la tienda toledo abarcaba una esquina total y la esposa del dueño y su hija murieron porque estaban adentro incluso afectó una sucursal del banco reserva que me encuentro extraño del bar de selva porque el popular está antes de llegar al bar de selva que debió de ser afectada el banco popular y no oye lo que pasó que dentro creo que dentro de toledo había había una joven que representaba el banco el banco de reservas el banco de reservas entonces era como para un tipo de agilización con el banco y este estafete estaba dentro dentro de toledo entonces y por eso fue que la joven se afectó la infraestructura porque hay dos también personas heridas en este caso tú sabes si se ha confirmado que la explosión fue entonces en esa tienda dicen que fue en la fábrica de plástico pero dicen que la fábrica estaba censada clausurada es sí o no eso lo que dicen que es que se estaba manejando ahí de manera ilegal porque porque si estaba clausurada para las acciones y las responsabilidades tienen que caer contra este dueño y contra todo lo que estuvo ahí que es lo que es el presidente que tiene que caer todo el texto de la ley si eso estaba cerrado usted no podía tener abierto y supuestamente de que de pagando un tanque una cuestión gracias mi amor por tu llamada y verdad y nos solidarizamos desde aquí y desde que iniciamos el programa estamos hablando precisamente de todo lo que ha acontecido alrededor del día de ayer ya 24 horas porque justamente estábamos como las 23 de la tarde y 3 de la tarde cuando lamentablemente estalló y se presentó esta lamentable situación en el pueblo de san cristóbal déjame ver si me comunico en relación a lo que dice el caballero que llamó yo vi un vídeo de santiago matías donde se trasladó hasta allá para dar su mismo apoyo también vi que el joven de los premios la flor hizo un llamado a la persona si hizo un llamado a la persona para cualquier tipo de donación o ayuda porque iban para allá también a brindar un granito de arena en el centro nacional hizo un llamado para las personas que quieran y puedan donar sangre para las personas afectadas que por favor se elijan allá bueno invita a mí que por ejemplo la fiscalía acaba de compartir en las redes sociales una información de que todo el que haya tenido un familiar que no aparezca que llegue hasta la policía nacional allá en san cristóbal con identificación de su familiar para entonces agilizar agilizar el proceso también tengo hablé con luis ni hace unos minutos y me dijo que esté en la zona y fue a llevar unos unas ayudas junto con algunos chicos del equipo del show de luis ni de la mañana no pude ir porque obviamente tenía compromiso aquí así que también están por allá los chicos dando de alguna u otra manera esa ayuda que hoy de verdad se necesita yo te digo vete vete y nos reportamos desde allá atención un ejemplo a las figuras creo que no es necesario tampoco publicarlas yo te con eso a donar algún tipo de ayuda ya sea sangre ya sea comida ya sea algo para techo arreglar casa agua agua que se necesita no es necesario estar publicando lo que usted va y lo da de corazón y punto ya sí sobre todo porque en este momento eso no es importante la verdad y seguir todos a estar pendientes mira brea te estengo que ni de aquí de la fórmula radio lamentando mucho la situación que está pasando tu provincia de san cristóbal pero como estuviste esta mañana junto a tu comunidad a la gente de tu pueblo pues queríamos saber de primera mano en lo que viste y lo y lamentablemente también saber si has perdido amigos porque tú te criaste te desarrollaste y siempre ha estado cerca de tu provincia de san cristóbal que mi gracias por la llamada si ciertamente una te lo describo como lo primero que dije parece una zona de guerra la zona donde pasó esto bastante triste muchas vidas se habla de muchas víctimas personas desaparecidas personas que con quemaduras en gran parte de su cuerpo no quisiera entrar el número en cifra para permitir que sean las autoridades que den los detalles correspondientes correcto si participe en una mesa de trabajo con las autoridades locales que me dio la oportunidad de estar presente y aportar ideas junto a al gobierno a las autoridades locales al ministro viceministro benimet y todo el equipo la alcaldía en decirte que es muy triste se habla de de que hay personas todavía que que no se sabe el paradero muchos escombros yo perdí mucha gente conocida que ha perdido la vida gente que que uno vio de cerca en los pueblos todo el mundo se conoce y sabe me tocó que el viernes yo estuve en ese mismo lugar estuve parado junto a mentor de mi show me paré a comprar algo ahí entonces uno dice mira la cosa si hubiese ido ayer me pasa a mí me hubiese estado otra persona que si le hubiese pasado algo o sea que uno tiene que ser empático porque no saben en el momento que le puede tocar esto si en brea más o menos como cuántos negocios tú que conoce bastante la zona habían ahí porque nosotros no somos de allá y no estamos haciendo una idea pero tú que eres de por ahí por lo menos no puede orientar si te escuché lejos pero a ver si entendí que cuántos negocios sí sí más o menos que tú eres de la zona que conocías bien claro mira es una zona bien comercial gracias a dios para decir así porque hubiese sido más catastrófico se habla de ahí estaba hay un colegio antes ahora hay una tapicería se llamaba toledo que fue el más afectado al lado hay había una veterinaria también estaba una oficina del banco de reservas que hay una perdió la vida de una chica que conocía sí una señora que conocía muchas personas ahí cercanas en esa oficina también hay una veterinaria dicen que hay algunos muchachos cuando te reitero no quiero entrar en el número pero de personas desaparecidas por parte de ellos estamos hablando de que era un área bien comercial y tres de la tarde donde está todo el grosor de la fuerza laboral el movimiento sí lo extraño es que por ejemplo eso pasó en la padre de la padre hallada pero el negocio de tan a un kilómetro se sintieron luego se sintió la explosión se rompieron o sea que fue bastante fuerte y o sea las ya somos las muchas víctimas muchas pérdidas materiales pero también el daño psicológico que le afecta a todo el que estuvo en la zona o que va a perder a alguien esto es lo más importante que yo creo que que debemos darle apoyo eso es así brea ya para finalizar tú tienes vas a te vamos a estar siguiendo tus redes sociales pero tú tienes alguna una acción que han dicho tú que estuviste esta mañana ahí con los comunitarios y con tu comunidad también de san cristóbal mira vamos a estar haciendo a través el viernes como te digo las autoridades están haciendo su trabajo con mérito aquí mérito merece correcto ellos van a aportar el presidente de la república fue pero fuera del tema político y de de todo eso nosotros vamos a a tomar acciones el viernes en la emisora el boli se une a esto se une jessica vamos a hacer una especie de radio maratón para aportar a las personas a las familiares en cuanto a todo lo que necesiten correcto ya también con con empresas con la que tengo cierta relación hemos estado canalizando apoyo pero yo prefiero no tocar ese tema muy bien por un asunto personal eh pero lo que sí haremos ante el público es eh para que la gente done eh a través de fundaciones eh todo lo que se puede y lo que estén necesitando viste con un luis cruz y minian el hijo del doctor cruz que también es bien solidario va a estar enviando su equipo tuvo una conversación con Loren Nisolano para el y de su fundación para el tema de donación de sangre y y armar una especie de de operativo para que la gente pueda donar aquí en Santo Domingo y aportar porque es un asunto de que es la demanda oferta y demanda. Sí, correcto. Pero que mucha gente necesitando pero también ahí la gente tiene que estar donando. Entonces eso es que estamos conversé con Loren y ha sido todo muy rápido. Eh el viernes entonces estaríamos dándole cursos y el día de mañana también ya eh van a seguir pasando cosas eh por parte de de nosotros que lo lo que uno pueda hacer como comunicador. Sí, claro. Y meter la mano. Eso es así. Brea, nuestro abrazo y solidaridad para tu provincia de San Cristóbal y te agradezco enormemente que nos tomara la llamada. Empatía, pido empatía, señores, a veces uno se pone a subir fotos de cuerpo, de gente. Ay sí. ¿Sabes qué? Eh imagínate que que tu madre suba un video de una pérdida, un brazo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con con la víctima y con la familia. Solamente te diría eso. Eso es así. Prudencia. Prudencia. Gracias Brea, de verdad que eh era propicio para nosotros conversar con él eh que estuvo esta mañana, ¿verdad? Conociendo de cerca también mira como él dice que conocí a la chica de la institución del banco de reservas que eh perdió la vida, lamentablemente en esta explosión. Así que Raylin, lo correspondiente es irnos a la siguiente pausa comercial y cuando retornemos, hablamos un poco también del mundo del entretenimiento. Pito, tú te quillas porque te toman fotos de repente en un aeropuerto, en una discoteca. Adivino. Yo oposo. Yo oposo. San Pepa. Yo oposo. Libertad. Yo oposo. El primo. Libertad. Gracias.